Bueno, hoy día estamos en el CCP, desde las comunidades. Y bueno, un día muy especial en que vamos a brindarle unos temas en este día y aquí con cada una de las hermanas y los hermanos presentes y venimos desde las comunidades de Kami en este día. Y también por mi parte de la comunidad de Caraparecitos del Alto Parapetit. Y queremos ofrecer al mismo tiempo las melodías de la música guaraní. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Viví la experiencia CST Eh, 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 eh